¿Sueñas con ser más rápido que una bala, más poderoso que una locomotora y tener poderes mentales extraordinarios? Oye, pero ¿para qué soñar? Aquí están los 11 superpoderes que puedes tener ahora mismo. Solo echa un vistazo a cualquier libro de cómics o película de superhéroes y te harás una buena idea de cuánto soñamos con tener superpoderes. La habilidad de hacer lo que una persona común no puede, tener una supervelocidad, superfuerza y ser superhumano, nos fascina. Pero ¿qué pasaría si te dijera que todo eso no solo se encuentra en los cómics, sino que también puedes conseguir superpoderes ahora mismo? Claro que la gente aún no puede cambiar su tamaño, atravesar las paredes o teletransportarse, porque esto contradice las leyes de la física. Pero algunos superpoderes están disponibles ahora mismo a un precio justo. Antes de que descubras si serás capaz de volar o ser invisible pronto, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Tenemos un montón de videos intrigantes y útiles que salen a diario en el lado genial de la vida. Así que asegúrate de tocar esa campana de notificaciones para saber cuándo salen nuestras nuevas publicaciones. Cuenta regresiva desde el número 11. Proyección de miedo. Este poder probablemente no le pertenecería a algún superhéroe, sino a un supervillano como Mr. Miedo. Pero, lo creas o no, un dispositivo que proyecta miedo es totalmente real y ni siquiera es difícil de hacer. Estoy hablando de una máquina que produce infrasonidos. Los infrasonidos son básicamente ondas acústicas de una frecuencia extremadamente baja. Estas ondas están por debajo del umbral de la audición humana, por lo cual no podemos escucharlas, pero aún así tienen efectos psicológicos muy serios en la gente. Los infrasonidos pueden hacerte sentir incómodo, tener miedo o náuseas. Como cuando te detienes en el semáforo al lado de un auto con bocinas súper fuertes y puedes sentir esas ondas de sonido en tu pecho incluso con las ventanas de tu coche cerradas. Ahora multiplícalo y el hecho de que no puedes explicar el origen de esas sensaciones hará toda esa experiencia aún más terrible. Ese sí que es un superpoder bastante siniestro. Número 10. Traje de hierro. Todos sabemos que la fuerza de Iron Man viene en forma de su traje de hierro. Y es un superpoder bastante genial. Es hacerse de todo lo que se interponga en tu camino o despegar, todo gracias a esta maravillosa armadura. Bueno, puede que te dé gusto saber que los técnicos de la Universidad de Tsukuba en Japón ya han creado un traje de exoesqueleto llamado HAL-5. Mide 2,7 metros de alto y pesa casi 40 kilos. Puedes meterte en él, caminar usándolo, mover tus brazos e incluso mover los dedos. Aunque por el momento no vuela. Pero si tienes 93 mil dólares para gastar, al igual que Tony Stark, puedes conseguirte un compañero fiel de metal. Número 9. Trepar paredes como el hombre araña. Si tu sueño era tener la habilidad del hombre araña de trepar paredes cuando eras niño, o si aún sueñas con eso, tengo buenas noticias para ti. El Dr. Liming Day de la Universidad de Dayton y el Dr. Song Lin Wang del Instituto Tecnológico de Georgia inventaron un material superpegajoso. Tiene un diseño de espátula de nanotubos basado en vellos microscópicos. Eso significa que puedes adherirte a cualquier superficie que elijas. Para despegarte, todo lo que tienes que hacer es tirar ligeramente y así podrás trepar ese rascacielos con el que siempre has soñado. Bueno, tal vez no debas probarlo, pero aún así es genial. Número 8. Inmunidad al dolor. La inhabilidad de sentir dolor ayuda a algunos personajes de cómics a llegar al extremo. Pero la inmunidad al dolor no solo es una ficción. Es totalmente real y es una enfermedad rara llamada insensibilidad congénita al dolor. Una persona con esta condición nunca siente dolor físico. Nunca lo ha sentido ni nunca lo hará. Podrías pensar, ¡sí, me apunto! Pero necesitas saber que no es tan fantástico como suena. El hecho es que es una enfermedad extremadamente peligrosa. Necesitamos sentir dolor porque nos deja saber si algo anda mal en nuestro cuerpo. Las personas que sufren de la insensibilidad al dolor pueden tener complicaciones dramáticas simplemente porque ni siquiera se dan cuenta de que se han lastimado o enfermado. Así que quizá no sea el mejor superpoder del mundo. ¿Qué opinas? Número 7. Visión nocturna. Cualquiera que conoce el universo DC sabe que el Dr. Medianoche puede ver todo absolutamente bien en la oscuridad. Desafortunadamente, esto tiene su precio. Está casi completamente ciego a la luz del día. Por suerte, ya no es un requerimiento obligatorio. La tecnología moderna te permite usar los dispositivos avanzados de visión nocturna. Antes solían ser súper caros y solo disponibles para el ejército y agencias de servicios especiales. Pero hoy en día, estos dispositivos llegaron al mercado del consumidor. Y cualquiera puede comprarlos para poder ver en la oscuridad. Número 6. La habilidad de curarse. Los superhéroes como Wolverine y Firestone tienen uno de los poderes más deseados. Pueden regenerarse y curarse a sí mismos. Probablemente este fue el superpoder que inspiró un nuevo proyecto. La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa, alias DARPA, está desarrollando un implante que se engancha directamente al sistema nervioso de una persona. Trata la depresión sin ayuda de medicamentos. Cuida los órganos internos y los cura si es necesario. Probablemente este implante será prescrito a aquellos que tienen una lesión física en el cerebro o en casos de enfermedades mentales como el trastorno de estrés postraumático. Número 5. Supervelocidad. El superpoder de Flash puede estar mucho más disponible de lo que piensas. Los gobiernos de todo el mundo están trabajando en dispositivos especiales que pueden permitir a sus soldados correr más rápido sin cansarse. Algunos de estos proyectos ya existen. Por ejemplo, existe un exoesqueleto que ayuda a las personas a correr largas distancias, incluso más rápido que el mejor corredor. Pero hay algo que podría cambiar el trote para siempre. Los científicos de la Universidad Estatal de Arizona están desarrollando una mochila propulsora ultraligera que, en lugar de llevarte al cielo, te impulsa hacia adelante mientras corres, aumentando tu velocidad. Según las pruebas iniciales, la velocidad agregada que esta mochila les dará a los soldados será crucial en el campo de batalla. La investigación sigue en marcha para mejorar estos resultados aún más. Número 4. Invisibilidad. Este es un superpoder con el que todos hemos soñado. Sobre todo durante los momentos más embarazosos. Y esto podría hacerse realidad. Ha habido bastantes intentos avanzados de crear una capa invisible como la de Harry Potter. Lo que pasa es que nuestros ojos solo ven la luz que refleja a los objetos. Con el uso de materiales específicos, los científicos de Canadá decidieron alterar las ondas de luz para atravesar un objeto. Esto ya ha dado resultados bastante impresionantes. Pero solo si el objeto está iluminado con cierto color. Así que esta tecnología aún está siendo desarrollada. Pero los científicos descubrieron algunas otras maneras de hacer invisibles los objetos. Una de las ideas más recientes ha sido desarrollada en la Universidad de Rochester. Una combinación de cuatro lentes organizados de forma especial. Esconde objetos de la vista del espectador. Ahora los investigadores intentan descifrar cómo mantener la invisibilidad en caso de que te estés moviendo. Número 3. Habilidad de volar. Mientras estamos hablando de los superpoderes más populares, hablemos sobre volar. Desafortunadamente, este parece el más imposible. A menos que cuentes con un avión o helicóptero privado, claro. Pero una empresa australiana ya ha creado el Martin Jetpack. Este dispositivo puede desarrollar la velocidad de 72 kilómetros por hora y viajar a la altitud de 1,005 kilómetros. El Martin Jetpack tiene opciones de seguridad avanzadas, como un paracaídas que puede abrir muy cerca de la Tierra para que no te conviertas en una papilla. ¡Wow! Puede que tu sueño no sea tan imposible. Número 2. Ser a prueba de balas. La vida a veces da vueltas peligrosas. Y ser a prueba de balas podría ser realmente útil. Pero a diferencia de Superman, nosotros los normales no somos resistentes a las balas. Pero como ya lo sabes, sí podemos usar chalecos antibalas. Aunque tampoco puedes usar uno todo el tiempo, ¿verdad? Quizás no. Sin embargo, una empresa en Colombia hace ropa antibalas. Esta empresa ya tiene 25 años y ahora está conquistando el mercado estadounidense. Las prendas antibalas incluyen ropa deportiva, blusas, camisas e incluso kimonos. Estos objetos pesan muy poco y se ven con mucho estilo. Se pueden usar cada día. Siempre y cuando estés dispuesto a pagar al menos 500 dólares por prenda. La solución más simple, por supuesto, sería mantenerse alejado de las balas. Número 1. Superfuerza. Muchos superhéroes salvan el mundo usando su fuerza sobrehumana. Pero, ¿puedes creer que hay dispositivos que te permiten tener este mismo superpoder hoy en día? Aún no podrías atravesar paredes de un golpe o levantar carro sobre tu cabeza, pero sí serías mucho más fuerte de lo que eres ahora. Los exoesqueletos vienen en una gran variedad hoy en día. Uno de ellos, Fortis, puede ayudar a los trabajadores a cargar hasta 16 kilos de herramientas. Al mismo tiempo, está lo suficientemente ligero para que te lo puedas poner y subirte por una escalera en ese traje. Y si un exoesqueleto no te impresiona lo suficiente, prueba las extremidades biónicas. El brazo de Titán, por ejemplo, se ajusta directamente a tu brazo y te ayuda a cargar cosas que normalmente no podrías cargar. Pero que no te sorprenda que todos tus amigos y parientes te empiecen a pedir que les ayudes con sus mudanzas. ¿Cuál es tu superpoder favorito? ¿Está en esta lista? Cuéntanos en los comentarios de abajo. Si el video te pareció súper disfrutable, dale un me gusta y compártelo con tus amigos. Recuerda suscribirte a nuestro canal porque la vida es mejor en el lado genial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.